Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Se apoya en nuestra amistad No te caigas más, no te des la vuelta sin soltar ese dargo envenenado Yo sabré entender que la vida tiene dulces notas, amor y tragos amargos Inútiles de proceder, pero los días vuelan y tú también en un mundo loco que gira al revés No mires más lo que no ves, pero doy vueltas y vueltas en mi memoria Y mi historia de gloria y no puedo olvidar Sigue intentando Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Yo te escucharé, no voy a dejar que tu corazón amanezca viejo y cansado No, no, te levantaré para que comprendas que son solo tiempos pasados Inútiles, inútiles, enloquecer Para buscar la salida llévame hacia donde estás Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Se apoya en nuestra amistad Inútiles, enloquecer Pero los días vuelan y tú también en un mundo loco que gira al revés No mires más lo que no ves Pero doy vueltas y vueltas en mi memoria y mi historia de gloria y no puedo olvidar Sigue intentando Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Se apoya en nuestra amistad Para buscar la salida llévame hacia donde estás Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar Cuéntame tu vida y verás que la carga tan pesada que hay que llevar